Bueno pues hoy les voy a hacer una rica barbacoa de lengua de res y miren aquí tenemos una lengua ya bien lavadita pesa aproximadamente 4 kilos yo la cogí muy muy grandota y los ingredientes que vamos a utilizar son 5 hojas de laurel 1 cucharada sopera de pimienta molida 1 cucharada sopera de tomillo molido 1 media cucharada de orégano 1 cucharada de sal de ajo con perejil si no tienen sal de ajo con perejil puede ser pura sal de ajo 1 cucharada de comino molido 1 cebolla, la mitad de 1 cebolla y 8 dientes de ajo entonces vamos a poner todo aquí en nuestra olla de presión aquí le tengo aproximadamente 1 litro de agua y vamos a poner nuestra lengua a cocer con todas nuestras especies a mi me gusta ponerle todos estos condimentos porque le da un sabor muy muy rico vamos a poner todo lo que les acabo de mencionar aquí en nuestra olla de presión y la vamos a dejar alrededor de 1 hora ya no le voy a poner sal porque con la sal de ajo va a tener la vamos a tapar le vamos a poner nuestra tapadera así con toda la válvula y cuando empiece el le vamos a contar 1 hora y en 1 hora la abrimos ya después de que la apaguemos y dejemos que repose para poderla abrir y bueno miren después de 1 hora nuestra lengua ya está la vamos a sacar y la vamos a poner enfriar para poderle quitar este pellejito que esté bien bien fría y la limpiamos y la picamos y bueno pues miren le vamos a empezar a quitar el pellejito este se le quita bien fácilmente cuando ya está fría cuando está cruda no se puede porque es muy difícil por eso siempre la tenemos que poner a cocer así con todo y este pellejito y ya después de que está cocidita se le quita este no se pica al menos a mí no me gusta yo dejo la pura carnita miren lo tenemos que quitar muy muy bien todo el cuerito y ya ahora sí ya que está bien limpiecita empezamos a picarla miren me quedo aquí terminando de picarla y les muestro y bueno miren ya que la picamos toda la pusimos aquí en un sartén y yo le puse caldito de la barbacoa que acá lo tenemos vean nos queda todo este caldito todo este juguito y yo le estoy poniendo cada que la caliento porque a mí no me gusta que esté seca y ahora sí miren aquí también le dejé las hojitas de laurel voy a servir para probar a ver cómo nos quedó nuestra lengua y miren vamos a empezar a servirnos nuestros taquitos a mí me gustan así en tortilla de maíz no me gustan muy llenos a mí me gustan así embarraditos nada más y lo vamos a acompañar con una rica salsita y con su cebollita y cilantro y limón miren aquí tenemos salsa de la verde que tengo aquí en la página voy a ponerle cebollita y cilantro a mis taquitos así es como se comen aquí en Juárez así y luego se les pone le pueden poner salsita verde esta la receta de esta salsa ya la tengo ahí en la página le pueden poner también salsita de chile seco también ya la tengo en la página y su limoncito y ahora sí a probar y pues ahora sí vamos a probar a ver qué tal nos quedó esta rica barbacoa de lengua vean nada más está deliciosa pues ya saben si les gustó esta rica barbacoa de lengua a mi estilo ayúdenme a compartir la página y seguirme en todas mis redes sociales mañana les subo otra receta y donde les vendía bye bye